En eso me pregunta, ¿qué es un sueño? Te muestro, le dije. Son visiones. Caminos trazados por los recuerdos del inconsciente. ¿Qué es un sueño? Es la luz del día y la noche juntas, iluminando las sombras y los cielos. Son efímeros. Eternos. ¿Pero qué es un sueño? ¿Quién sabe? Pero no dudo que sean reales. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?